El tiempo y política, ¿de dónde emana el debate de las preferencias temporales del tiempo? Originalmente es un debate que proviene de la economía, ¿verdad? Es un debate que proviene de la economía cuando se estudia, por ejemplo, la teoría del capital, en el sentido de que el ahorro o la capitalización requiere de una preferencia temporal determinada, en el sentido de que sacrificamos necesidades presentes o necesidades futuras. En esa medida, por ejemplo, toda la teoría del capital, toda la teoría de interés, tiene relación con una preferencia temporal, pero también tiene un origen sociológico. Algunos sociólogos como Banfield o algunos antropólogos introdujeron el concepto de preferencia temporal, en el sentido de analizar los comportamientos sociales, en qué medida las sociedades, y el proceso de civilización depende de la relación entre satisfacción inmediata de necesidades o preterición de las mismas en el tiempo. Banfield, por ejemplo, en la ciudad en discusión, analiza muy bien ese tema. Incluso distingue las clases sociales en relación a preferencia temporal. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿existe una relación entre economía y tiempo y política y tiempo? Claro, en el sentido de que las sociedades, tanto políticas como las economías, pueden verse determinadas por el concepto de tiempo. Cuando hablamos de capitalismo, por ejemplo, un sistema económico capitalista implica siempre alguna acumulación previa de capital, pero el capital, ¿cómo se acumula? El capital siempre deriva de la preterición de consumo, es decir, necesita ahorro, necesita que no consumamos todas nuestras rentas, todos nuestros bienes a día de hoy y que guardemos algún bien para el futuro. Ese bien preterido o gastado en el futuro se capitaliza y se invierta a través de instituciones capitalistas, bolsas, mercados, sistemas de seguro, sistemas de compensación, todo ese tipo de sistemas permite trasladar en el tiempo el consumo y permite disfrutar de mayor consumo en el futuro, porque ese ahorro permite financiar todo tipo de industria, todo tipo de empresas, todo tipo de bienes que sirven para producir más bienes en el futuro. Y en la política pasa lo mismo. En la política, determinadas políticas, sobre todo, afectan al tiempo y son afectadas por el tiempo. Por ejemplo, todos los sistemas democráticos, en la medida en que se vota cada cuatro años, devienen en que las políticas que son llevadas a cabo tienen un horizonte temporal limitado. Entonces, de cara a, por ejemplo, a obtener la reelección de un político, hay que pensar en que el beneficio de la política pública que estamos llevando a cabo hoy tiene que verse antes de los cuatro años, si no, después no vale de nada. Y, por ejemplo, determinadas políticas, ya hablaremos después, la inflación, las políticas de previsión social, afectan sustancialmente la visión que tiene la sociedad del tiempo e influyen también en su tasa de capitalización. Es una correspondencia en dos direcciones. Es una, resultan dos direcciones. Afecta y es afectado por el tiempo. La siguiente pregunta es, ¿por qué el debate es relevante para la ciencia política? La ciencia política tiene como dos dimensiones de debate. Una, todo el debate que se refiere al horizonte temporal del político. En qué medida el político actúa a ganar elecciones a corto plazo y en qué medida las políticas se ven afectadas por ese corto plazo. Entonces, aquí, por ejemplo, entra todo el debate, si los presidentes se pueden o no reelegir, o los cargos se pueden o no reelegir. Es decir, si es bueno que haya algún tipo de institución vitalicia, tipo presidencia vitalicia, o tipo monarquía, o instituciones que piensen a largo plazo, para que el interés de la comunidad sea, digamos, se piense a más largo plazo que un político convencional. En ese aspecto está afectado. Y también afectan la política pública. En qué medida determinadas políticas públicas afectan a la visión que tiene la sociedad del tiempo. Por ejemplo, la inflación. La inflación es una política que altera profundamente la visión que tiene del tiempo la sociedad. Tanto efectos económicos, en el sentido de, por ejemplo, nadie en su sano juicio ahorra en un tiempo de alta inflación, porque ese ahorro se ve consumido. Se cambian las pautas de consumo cara al consumo presente. Siempre digo, por ejemplo, Stephen Zweig en El Mundo de Ayer cuenta, como en los años 20, que era una época de hiperinflación en Alemania, en Hungría y en Austria. En esos países, los obreros pasaron a gastar el dinero inmediatamente. Es la época dorada del cabaret. Los obreros gastaban el dinero en el juego. Y tenía sentido, porque si lo guardaban para dentro de un mes, ese dinero no le valía nada. Entonces, el consumo se transformaba inmediato. Y eso incluso afecta a la moralidad de la gente en todos los ámbitos. Cambian las costumbres sociales. Se hacen como más de vivir el día, de vivir al momento. Eso moralmente es indiferente. Cada persona tiene una visión de esto, pero sí que las afecta. Y eso tiene consecuencias. La siguiente pregunta dice, ¿qué virtudes y defectos posee la obra de Hans Hermann Hoppe? ¿Considera que es un aporte innovador en el campo de la teoría política? Sí. Hans Hermann Hoppe introduce, se basan en ideas anteriores. Por ejemplo, en el libro de Banfield, que lo cita mucho, y otros históricos anteriores que abordan el tema del tiempo en la política. Pero para mí la novedad de Hoppe es que aplica el tiempo para comparar formas de gobierno, para comparar sistemas de gobierno, para comparar las democracias modernas o las repúblicas modernas, sobre todo las repúblicas, con las democracias. Cuando habla de democracia, no estamos pensando en las democracias tipo occidental, sino en las democracias absolutas. Las democracias en las cuales, digamos, el gobernante no tiene que dar explicaciones a un cuerpo electoral, no tiene que dar explicaciones, digamos, a su pueblo. En ese aspecto, sí. Introduce una serie de elementos, como por ejemplo la conciencia de clase, introduce, por ejemplo, elementos de tiempo. En el sentido que la democracia piensa a corto plazo, el gobernante no es propietario del aparato de gobierno, no tiene ningún interés en su mejora, en su capitalización, sino que tiene interés en obtener rentas a corto plazo. o el monarca, aunque queriendo obtener rentas para sí, tendría, según Hoppe, una visión a más largo plazo. Y pensaría en más largo plazo, entonces pensaría, por ejemplo, capitalizaría a las sociedades, intentaría que sus súbditos fueran, por lo mejor formado, lo más trabajadores, lo más competentes posible, porque así obtendría también más rentas. Pero para obtener esas mayores rentas necesita que la sociedad se capitalice. Si la sociedad, por ejemplo, no tiene buenas infraestructuras, no tiene buenos bienes de capital, buenas fábricas, etc., a duras penas el rey va a ser rico. Entonces tienen un interés en esto. Y es muy interesante comparar, por ejemplo, como comparan las monarquías, ya en corto plazo, la comparación que hace entre la monarquía austro-húngara, por ejemplo, y las democracias modernas, en qué sentido eso alteró la presión del tiempo, por la política se hizo más frágil, la preferencia, la visión del tiempo de los políticos se alteró con el cambio de la democracia. Y sería interesante, por ejemplo, comparar donde pueden ser comparados. Por ejemplo, en el mundo árabe hay monarquías, monarquías al estilo de Hopi, y hay repúblicas. Y creo que se pueden ver las diferencias entre una y otra, claramente, y creo que ahí es donde quiere el llegar. La siguiente pregunta dice, la clave del tiempo aplicada a la política parece ser la propiedad, pero ¿es relevante el tiempo y la política al hablar del funcionamiento de las democracias actuales? ¿Nos ayuda a interpretar el desempeño de los actuales sistemas de libertad democráticos? Sí, nos ayuda. En el sentido de que el político está pensando siempre cómo ganar las próximas elecciones. Y sus políticas, lo dicen muchos históricos de la palabra dicho, están orientadas o son miembros temporalmente. No tienen un interés, tienen interés en hacer una cosa, que se vea, y se vea a corto plazo, o una política que sea estrella a corto plazo, que brille mucho, y sobre todo que brille en el momento inmediatamente anterior a las elecciones. Independientemente de que esa política traiga efectos a largo plazo o no, traiga buenos efectos a largo plazo o no. Por eso para mí es muy importante, por ejemplo, en estos ámbitos, el debate sobre la limitación de mandatos. Yo creo que no deben limitarse los mandatos políticos, porque si se empiezan a limitar, siempre tenemos un gobernante responsable que intenta sacar al máximo provecho a corto plazo, y no solo económico, de otros tipos, de prestigio, de poder, lo que sea, a corto plazo, y no se preocupa del devenir histórico de la nación. El ejemplo de México es un ejemplo, claro, que lleve toda la vida con sexenios, y no parece que haya mejorado mucho en ese aspecto la transparencia o la democracia. Además, que eso se burla fácilmente. Pero es la idea de que hay que pensar a largo plazo. Y determinadas inversiones, determinadas cosas, solo se pueden pensar a largo plazo. Plantar un árbol, por ejemplo, no se ve a corto plazo, se ve a largo plazo. Los reyes plantan árboles. No sé quién, un teórico, decir, los reyes plantan árboles y las democracias los cortan. Es una metáfora, no, pero es la idea de que la democracia piense a corto plazo en sacar la renta posible y el rey, en cambio, tiene un interés en los árboles, aunque no los vea ahora, sabe que él, dentro de 20 años, va a disfrutar de esos árboles o incluso sus hijos podrán disfrutar de esos árboles. Muy bien. Tenemos la última pregunta que dice, ¿por qué dicha preferencia temporal es un problema? Por lo que estábamos diciendo ahora, si yo hago inversiones solo a corto plazo, cuando el corto plazo pase, no voy a tener otro problema y solo tendré una acumulación de problemas. Por ejemplo, el problema de pensiones que hay en muchos países de Europa es debido a pensar a corto plazo en la política. El sistema de pensiones está pensado como un ingreso a corto plazo en un momento en que hay mucha gente a pagar y a trabajar y pocos a cobrar. En ese momento es un beneficio. Bueno, ah, pero el tiempo pasa y se invierte en la pirámide. Ahora son muchos a cobrar y pocos a trabajar. Y lo que antes era una fuente de ingresos a corto plazo, por no haberlo previsto lo que iba a pasar a largo plazo, por no tener una perspectiva temporal a largo plazo, ahora se convierte en un problema que está arruinando o está causando graves problemas a muchas sociedades occidentales. En ese aspecto sí que es relevante, precisamente por no pensar en eso. O por la inflación. La inflación es muy atractiva a corto plazo para los políticos, pero a medio y largo plazo destruye por completo la base económica de un país. En ese aspecto es relevante, claro que es relevante. Sí, digo que estamos acostumbrados a medir el tiempo como algo, el tiempo newtoniano, que es el tiempo objetivo medido en segundos, y así no estamos acostumbrados a ver el tiempo en el sentido subjetivo, en el sentido de cómo el tiempo, la perspectiva temporal, afecta a la vida social. El profesor Fernández Duña apuntó perfectamente cómo el tiempo afecta a la economía, en el sentido que afecta las tasas de capitalización, determina los tipos de interés naturales que decía Mises, etcétera, pero introducirlo a la política ya es relativamente más extraño. Hay buenos trabajos al respecto. Alexander, por ejemplo, Tama en Pablo y Polis es un buen libro, por ejemplo, que introduce la importancia del tiempo y cómo la política pública afecta al tiempo. Y la obra de Hoppe me interesó en su momento y me sigue interesando porque afecta el concepto de tiempo, el concepto de perspectiva temporal a las formas políticas. Las formas políticas normalmente están abandonadas de estudios, los tratados viejos de política, de historia de las ideas, la guisteria de las ideas y de las formas políticas. Hoy preferimos hablar de historia de la historia política o de manuales de la historia política. Pero me interesa mucho la forma. O sea, si la república o la monarquía, si un estado central o federal, ese tipo de debates ya no se dan. Claro, si la democracia o no democracia. Y el Hoppe aplica el tiempo para determinar cuál es la forma política más compatible con la libertad. Y ese aspecto es muy interesante. Estamos de acuerdo con él, introduce un nuevo debate en el seno de los estudios políticos y solo por eso estemos de acuerdo con él ya merece la pena. Claro, marca una agenda que se había perdido. Que se había perdido, se había perdido el debate de investigar la forma. Se da, por supuesto, la forma política que hay, la república y que es la única así, digamos, y no se debaten las virtudes y los defectos de cada una de las formas políticas. Y eso es muy interesante. Hay como dos cuestiones ahí, ¿no?, que yo veo en la obra de Jope que tanto en inglés como la traducción que hace Jerónimo Molina son muy agradables de leer, que es, claro, de un lado el tema de hablar y reflexionar sobre las formas, de otro, desde una perspectiva austríaca, estrictamente austríaca. ¿Hay otros trabajos en la escuela austríaca dedicados al estudio de las formas políticas o de verdad Jope es innovador dentro de la propia escuela, claro, introduciendo este tema y generando como una nueva agenda de investigación, ¿no? Yo creo que lo interesante de Jope, la escuela austríaca es normalmente una escuela económica y en todo caso estudia los aspectos políticos de la intervención del Estado en la vida económica, pero no es una teoría del Estado y Jope introduce esos temas aplicando una lógica praxológica, aplicando una lógica de tiempo, aplicando una lógica de capitalización, introduce, en el debate, enriquece otros temas con la perspectiva austríaca. Igual que para mí una de las aportaciones suyas fue introducir elementos en la escuela de Frankfurt en la escuela austríaca, e introduce elementos de la teoría austríaca en otras disciplinas, en la sociología, por ejemplo, en la ciencia política. Entonces, solo por eso, repito, te merece la pena ser estudiado y empezar a investigar si lo que dice él es cierto o no, pero desde luego el debate lo abre. Esa es su aportación. Claro, claro, y si tuviésemos que aclararle a nuestros televidentes el rasgo central de la defensa de la forma política que hace Jope, concretamente de la monarquía como forma política, bueno, yo creo que hay un primer debate, que Jope no la presenta como una forma política ideal, es una especie de second best, claro. Entonces, la pregunta es ¿por qué es el second best? Porque Jope es anarquista, es un anarcocapitalista, y dice, bueno, mientras no llegue esa sociedad, mientras no se constituyan las bases necesarias para que pueda llegar la sociedad anarquista, porque para Jope también el anarquismo es una cuestión de futuro evolutiva, es una cuestión que derivará de un proceso de evolución social, también está planteado en ese libro, cuando habla de la ley natural así, la sociedad será tan evolucionada, tan avanzada, que no necesitará de gobierno. Esa es su idea, para mí, dice, mientras no llegue a eso, y como camino a eso defiende las monarquías como forma más civilizada que la democracia, digamos, moderna, y esa es su gran aportación. Jope no valora, valora la libertad, es indiferente la forma que tiene, estamos acostumbrados a asociar democracia con libertad, y puede ser así, pero puede no ser así. Hay ejemplos de sobra en ambos lados, pero a priori no se puede determinar que una forma política se llama libertad, y dice que la forma que puede conducir a un mayor proceso de civilización, a un mayor proceso de libertad, es la monarquía. La idea es que en esta casa de estudios solemos enseñar teoría del socialismo y del capitalismo, cuando estudiamos a Jope, los estudiantes se encuentran con ese trabajo así al principio, y yo siempre les digo, ese trabajo, además de un análisis de las ideologías a través del estudio de las distintas formas del socialismo, estilo ruso, socialdemócrata, democristiano, etc., se puede resumir como en tres palabras clave, contratos, principio de agresión y de no agresión, y obviamente propiedad privada. Hay esos tres conceptos, sobre todo el concepto de contrato, que muchas veces hay contractualismo a la hora de explicar el Estado, y el concepto de propiedad como algo asociado también al Estado, ¿existen esos dos conceptos en el Jope que estudia la monarquía y la democracia, o es un Jope distinto, digamos? Yo creo que en Nuce está el concepto de contrato, en el sentido de que el Jope parece preferir los gobiernos contractuales, tipo pacto feudal, a través de pactos, al gobierno abstracto, en el cual obedecemos a un ante abstracto llamado Estado, que eso no lo desarrolla mucho. Lo que sí que le interesa mucho es el concepto de propiedad privada. Digamos que el rey o los gobernantes son propietarios y su camarilla son propietarios del aparato del Estado y de las rentas que éste produce a través del expolio, del dominio de la población sometida a su dominio. Lo que viene a decir Jope es que ese concepto de propiedad privada es muy importante a la hora de entender el distinto desempeño de monarquías y democracias. Incluso Orson dice, claro, que el rey al ser propietario del reino tiene interés en que sus cosas funcionen porque si no funciona su empresa, si no funciona, que no es una empresa exactamente, ahí sí que el tipo de agresión se aplica, no es una empresa, pero sí que implica que si sus puentes, sus carreteras no funcionan bien, si no hay seguridad, si no hay una serie de cosas, sus propias rentas también se ven afectadas. Si el pueblo es más pobre, si el pueblo tiene problemas, el rey, como obtiene la renta directamente de ese pueblo, de un pueblo más pobre, solo va a obtener menos rentas. Entonces, hay ese interés que dice Hoppe en el libro a capitalizar al pueblo, que el pueblo esté capitalizado, que sea un pueblo bien formado, que sea un pueblo bien dotado de infraestructuras públicas y bien dotado después de personal cualificado. En la medida en que sucede, el pueblo será rico, pero también el rey será rico. O sea, tiene un interés directo al ser propietario, digamos, de ese aparato, de esa máquina que saca dinero. Claro. Y si esa máquina puede sacar más dinero. Ahora, la monarquía entendida en estilo Hoppe, entonces, es como la patrimonialización beberiana. Al final, el Estado es el patrimonio... Es una forma de patrimonialización, sí. Claro. O sea, el Estado sería propiedad privada, una especie de patrimonio del monarca. El monarca es que el Estado, el Estado, la parada... Cuando hablo de Estado, hablo de ese aparato. Sí, sí, sí. Es propiedad privada. Claro, estamos hablando de administración pública, estamos hablando ejército, estamos hablando la... digamos, el servicio diplomático si es que lo tiene. estamos hablando de servicios. Las infraestructuras, todas las claves. servicios, infraestructuras. Dele, principalmente, de su camarilla, familiar, de sus nobles, de sus duques, de lo que tenga el conde, de lo que tenga el al lado. Mientras que la República, ese aparato es propiedad pública. Y eso ve una gran ventaja en cuestiones, por ejemplo, de capitalización, de interés, en el cuidado de ese aparato que no ve en la democracia, porque en la democracia tendrá pensado a más corto plazo. Y es ahí de donde surge entonces el debate de la preferencia temporal alta y baja asociada a la forma, ¿no? Asociada a la forma, sí. O sea, las monarquías tienen preferencia temporal baja. Baja. Y las democracias tendrían a terna alta. Es una... A ver, Hoppe no dice que tenga que ser así. Dice que es más probable que una monarquía, porque Hoppe razona así, es más probable, a priori, y ceteris paribus, que una monarquía piense más largo plazo que una democracia. Puede haber democracias que piensen más largo plazo que algunas monarquías, pero dice que a priori todos los demás factores inalterados, tiende a pensar que una monarquía tiende a pensar más largo plazo que una democracia. Porque el rey, es la tesis de Hoppe, piensa en términos de capital y de dejar el capital a sus hijos. O sea, cuando un campesino corta un árbol, planta otro para que la tierra no se le deprecie y para poder dejar árboles a sus hijos también. Claro. Algo semejante hace el rey, algo semejante hace el rey. Sobre todo, incluso, como dice Mancuró, eso sí tiene garantizada la sucesión, si sabe que su dinastía va a proseguir en el tiempo. Entonces, en esa medida, él cuida de su capital. ¿Por amor al pueblo? No, él nunca lo dice. Pero el Hoppe es un anarquista. Simplemente por amor a sí mismo, por amor a sí mismo por lo menos intenta que esos bienes estén cuidados y estén protegidos. Intenta que sus súbditos estén bien formados. Claro. Intenta que no haya conflictos entre ellos. Por ejemplo, migración de calidad. Artesanos bien formados, como se ve en las monarquías españolas, que traen artesanos, pintores, trabajadores, obreros, bien codificados para hacer prosperar su reino. De democracia, ese tipo de cosas no piensa en ellas. Ahora, siendo consciente de la contribución de la obra de Hoppe, que yo creo que ha quedado bastante claro el tema de introducir la cuestión en la agenda, que es para mí muy importante, el tema de afrontar el estudio de las formas desde una perspectiva austriaca, que también es muy importante, ¿qué defectos tiene la obra? Porque yo encuentro uno... Tiene muchos. Claro. Pero encuentro uno típico en la escuela austriaca clásica, que es un poco el campo de batalla de los autores de Public Choice. ¿Es el monarca jopeano una persona naif, una persona inocente? ¿Es la obra de Hoppe una obra que en realidad no sabe cómo funciona la política o sí? No. El monarca, el Hoppe, creo que ha inspirado también en Cuenal Leding. Es un libro que influye bastante en este libro. No todo, porque Hoppe es original, pero sí que hay unas ideas que están inspiradas en este y otros autores. No es ingenuo, pero el rey sabe que no está allí por mérito suyo. es un azar genético. Por lo tanto, no tiene esa fatal arrogancia que tiene el político que tuvo que luchar desde pequeño, que sabe muy listo y que piensa que es muy inteligente él. Y como llega al poder piensa que puede cambiar el mundo. No, me tocó a mí. Por lo tanto, no quiero reformar el mundo. No, se dedicará a cazar, pescar, no interviene mucho en ese tipo de cosas. Claro, pero por ejemplo... No es el rey solo, pero por ejemplo... en su camarilla también. Claro, y ahí empieza un poco la cuestión de que, claro, pensar racionalmente en un ambiente caótico, incluso, como usted dice, anárquico, ¿no? Pues es un poco problemático a la hora de estudiar la forma porque suponemos que el actor a la hora de estudiar... Suponemos la superioridad de la forma, del desempeño de la monarquía con base en una racionalidad que tiene el actor que probablemente no tenga porque el ambiente es muy caótico... La racionalidad, pero las monarquías con el tiempo llegaron a establecer unas normas de funcionamiento anárquicas pero muy estables porque yo siempre defiendo que la anarquía es el orden, no el desorden. Tan estables que les permitieron durante mucho tiempo vivir razonablemente en paz. Por ejemplo, el principio de sucesión. El principio de sucesión que es un principio más o menos de derecho común, de costumbre, que prima, por ejemplo, establece una relación de las claras, primogénito, establece una relación de sexos o no, dependiendo si hay ley salica o no, pero está un principio claro de sucesión. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, miremos en España, todos los australes no hubo un golpe de Estado. Claro. ¿Cuándo se da un golpe de Estado? Es cuando la sucesión no está clara, como en el siglo XIX, cuando se ve que el rey lo pone el pueblo, entonces el pueblo ya empezaba a despadones, el golpe de Estado continuos, porque ya no es una sucesión clara, porque el rey ya no depende de su propia sangre, sino que depende de una especie de voluntad ajena a eso. Cuando tú cambias el principio, ya desestabilizas todo. Sí, sí. Entonces, mantuvo cierto orden, ¿qué pasa? Claro, unos reyes mandaban ellos, otros reyes le mandaban la camarilla de válidos y de gente así que tenía alrededor. Pero el principio era claro de sucesión, y mantenía cierto orden, y sabía que yo, aunque hiciera una cosa, no iba a ser rey yo nunca. Claro. No sé qué piensa primero sobre asociar dictadura y monarquía. Yo creo que es... Yo creo... Yo primero quería hacer una matización. Mancuroso empieza el artículo este muy bien, explicando que las sociedades pequeñas son anárquicas, y dice que en sociedades grandes no se puede dar esa anarquía. Pero es que es una falacia en el sentido de que las sociedades grandes son creadas por el Estado. Si no hubiera Estado, no hubiese asociado grande. Y podría seguir siendo las sociedades pequeñas, porque tiene que haber... ¿Por qué pasamos una sociedad pequeña y una grande? Porque ahora llamamos a sociedades grandes porque estamos acostumbrados a pensar y atrás pasar una futura asociación sanárquica a un Estado ya existente que se disuelva. No al revés. Pero empieza muy bien diciendo más que las sociedades eran anárquicas que resolvían bien los conflictos, e incluso que cuando tenía un problema las bandas se disolvían. Se disolvían, se separaban, hacían una decisión, montaban otra banda por otro lado y se eliminaban los conflictos. Eso por un lado. Pero el error, creo que yo... El error no... O son... A pesar de estar muchos ejemplos con un novela tan familiar, no sé... identifica efectivamente la monarquía como el santo no democrático con una dictadura y no lo es. La dictadura es una forma republicana en el sentido de que el Estado, aun gobernado por un sátrapa o un tirano o lo que sea, no es propiedad suya y su sucesión o incluso su propia existencia no se ve legitimada por la población que saben que toma el poder la tiranía de su sequía que una persona toma el poder de forma ilegítima. El tirano sabe que está ahí inestable, sabe que cualquiera incluso de su propia camarilla puede acabar con él, sabe que sus hijos probablemente no hereden en el puesto, todo eso que su propia temporal cambia. Y es que me extraña el concepto de dinastía, que el rey tiene una dinastía y cambia la cosa. Claro, es que ese quizás sea un gran debate para establecer una primera diferencia entre dictadura y monarquía. La monarquía es lícita en cuanto a temas de sucesión, de dinastía, etc. La dictadura evidentemente no. Una monarquía no tiene por qué ser dictadura. Normalmente no son dictaduras. Son regímenes tradicionales. Y ahora, sobre la segunda cuestión que es políticamente incorrecta cuando se habla con anarcocapitalistas. El tema de las democracias y su capacidad para pensar a largo plazo. Pueden pensar a largo plazo. Es que hay democracias que pensan más a largo plazo que pensando en Suiza. Pero son democracias normalmente en las que no son muy democráticas. Claro, ese es el punto. ¿Qué caracteriza a una democracia largoplacista? Están limitados, están limitadas por instituciones o normas o principios no democráticos, sino liberales. Principios de separación de poderes, principios de, incluso, constituciones bastante rígidas o mecanismos de pesos y contrapesos, de la forma que limitan, aunque sean más o menos convenciones, limitan el poder del Estado. Pero esas instituciones no son liberales y tienen incluso límites fiscales, más o menos no escritos, que no pueden superarse determinadas reformas. Esas democracias no son democracias, significa que la democracia no es un importante, tiene toques claros. Claro. Entonces, son buenas en lo que no tienen de democracia como en lo que tienen de democracia. Claro, lo que hace buena a la democracia no es precisamente las prácticas democráticas, es lo que no tienen de democracia. Y creo que es razonable y también apunta a Bortega, no es el carácter democrático, sino el carácter liberal que les acompaña. Claro, 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 claro. Ahora, en ese sentido, en ese sentido, y un poco jugando a abogado del diablo, sí se puede establecer como un diseño institucional que encuentre un equilibrio entre esas virtudes, o sea, que haya cierto consentimiento popular, pero al mismo tiempo que haya una dinámica de división del poder que no genere una tiranía de la mayoría y por otro lado que se respeten con todo ello los derechos y libertades liberales clásicos. O sea, si hay sistemas que han sido capaces de conseguirlo. Pero además, también hay una cosa muy importante, además, lo que dices tú, que no estoy en contra, sino que hay cierto consenso, digamos, son las ideas o principios o valores que tiene la población de sus países. Es decir, digamos que no hay posturas muy enfrentadas en los temas, no está muy polarizada la política. Tú votas un poquito más, un poquito menos sobre lo que hay, pero no votas un cambio radical de régimen. En cambio, la democracia en la que se vota sobre cambios de régimen distintos, uno quiere el socialismo puro, otro lo mejor quiere el capitalismo puro, es más difícil que se dé ese tipo de conflicto, claro, que piensen a corto plazo. Claro, un debate para que nuestros televidentes, porque claro, en cierto sentido ya estamos acabando estas cápsulas dedicadas al tiempo y la política, ¿no? Para ejemplo, Venezuela, para mí es estrictamente democrática, todo lo que hace, todas las constituciones, todo lo que sanciona, incluso la constitución bolivariana fue hecha democrática por referéndum y por el estilo, lo que no es es liberal, no tiene contrapeso, es solo democracia, se carga todas las constituciones, todas las leyes simplemente con referéndum y con leyes. Claro. Si no le gusta algo, lo cambia democráticamente, la constitución le impedía, por ejemplo, revocar el mandato, lo cambia, la constitución votando, pero la cambia históricamente, de hecho, cuando se lo colocan democrática, se intenta aplicar, es democrática, pero no es liberal. Claro, porque ahí es donde Olson, ahí es donde Olson, yo creo que es una gran contribución y como dicen los amigos de la escuela de Frankfurt y las personas de nueva izquierda, los conceptos son campos de batalla, creo que hemos dejado de pelear el concepto de democracia liberal, hay una diferencia entre democracia radical, que yo sí creo que es Venezuela, Venezuela es un ejemplo de democracia radical, una tiranía de la mayoría, exacto, y sin límites, la mayoría puede aniquilar cualquier límite, claro, versus una democracia liberal, y creo que ahí también, como liberales, tenemos que jugar a apostarla de una forma, la democracia liberal puede ser potencialmente positiva para todos los miembros de la comunidad, la democracia radical definitivamente es negativa, porque como individuos perdemos nuestras libertades, fruto de una decisión coyuntural de una mayoría que obviamente, como todos sabemos, toma la decisión emocionalmente, pasionalmente y racionalmente. Sí, pero efectos ideológicos la gente tiende a valorar más desde el aspecto democrático de la política que en el aspecto liberal de la política, entonces, esta democracia va poco a poco erosionando el aspecto liberal, de tal forma, por ejemplo, las propiedades privadas que antes era clara en las constituciones liberales, que es el principal freno al poder del Estado o al poder democrático, se va limitando, la propiedad se va siendo poco a poco expropiando de forma democrática o a través incluso de interpretaciones, lo que llaman los americanos la interpretación viva de la Constitución, que está viva, entonces la van interpretando con nuevos principios y van erosionando poco a poco el principio de propiedad. Ahora tu propiedad ya no es tuya, ya es comunal, ya en tu casa ya no puedes hacer lo que quieras, sino que el Estado ya te va diciendo de cara afuera lo que puedes hacer, si puedes fumar dentro de la casa o tu propiedad o no, te van limitando con otro tipo de políticas, aquí puedes admitir o no en tu local o tu restaurante, cosas por el estilo, te van erosionando el principio de la propiedad, entonces te van limitando también a corto plazo los principios liberales de ahí, que son los que sustentan esa democracia precisamente, porque yo creo que la libertad puede ser por eso que tiene una base económica que no es una base política. Claro, claro que la esencia de la libertad se está en la propiedad privada de los miembros que componen la comunidad. La propiedad privada tiene que ser un país libre por fuerza. Claro. Una pregunta para los televidentes, porque después de todo este debate que mezcla teoría con evidencia, me viene a la cabeza, si nuestro televidente tuviese que pensar en un Estado o en una forma política existente en la actualidad que más o menos encajase en el modelo que Jope plantea, ¿no? ¿Qué Estados encontramos que encajen en dicho modelo en la actualidad? Jope lo pone claro en otro texto, Smalls, Víctor, en Efficient, en el paper está en la revista Telos. Me gustan los microestados y sobre todo los microestados monárquicos. Está pensando en el gran ducado del IHT, por ejemplo, está pensando en Mónaco. Son monarquías son absolutas o semi-absolutas en el sentido que no está muy disputado no hay mucho debate democrático sobre el poder. No son, obviamente, dictaduras tampoco, que no haya libertades, pero tienen cierto componente, como decía, de responsabilidad acerca del pueblo, pero sí que son monarquías, sí que el aparato del Estado hay en cierta forma lo controlan ellos. Son los modelos que le gusta a él. Y literalmente... Descompara mejor la monarquía absoluta con las repúblicas que es donde las hay, las dos cosas. Porque en Europa, digamos, hay muchas monarquías, algunas de ellas, no en una de ellas absoluta, pero unas más, digamos, más monárquicas que otras, con los microestados que estamos hablando y después hay monarquías tipo España, tipo el Reino Unido, etc. Entonces, las comparaciones ahí no son, porque son, no hay, es un continuo, no hay una diferencia clara. Ahí creo que el factor principal tiende a ser el tamaño. Pero la monarquía también, pero el tamaño. ¿Dónde se compara mejor donde las hay, las dos? Donde hay monarquía absoluta, de verdad, y donde hay república, de verdad. Son los países árabes. Claro. Y ahí, ¿qué ejemplos podemos encontrar que encajen como ejemplos de libertad en el modelo de Hansel Mahomet? Libertad, para nuestros parámetros no lo son. Claro. Para nuestros parámetros que tienen una, muchos de ellos aplican leyes islámicas, entonces, para nuestros parámetros no son. Pero el efecto de libertad es político, el efecto de estabilidad, el efecto de crecimiento. Vamos a comparar por ejemplo los pequeños principados árabes, los Estados Unidos, Dubái, Bahrein, Ras al-Jaima, con su sultán allí, con su amigo, por así todo. Y que, y que económicamente son muy prósperos. Y muy estables. Claro. Por ejemplo, Kuwait, Arabia y Irak, que son el mismo pueblo. Sí. Y son divididos por los árabes, pero son el mismo pueblo, comparemos. Claro, la prosperidad económica y la estabilidad política en unas áreas y en otras es dramáticamente distinta. En el norte de África. Como, por ejemplo, hablando de Marruecos, por ejemplo, En Jordania, comparado con los vecinos. Y esas formas políticas, digamos, son las más, el siguiente paso es la anarquía. ¿Es Liechtenstein, por ejemplo, o Andorra, el último paso para llegar a la anarquía o no? ¿O son Estados modernos, cliché, y de lo único que se trata es del tamaño, de una cuestión de tamaño? No son Estados modernos, son Estados que evolucionaron, obviamente, para asemejarse a sus vecinos. Obviamente, no hay censura, no hay, no reprimen a los incidentes políticos, porque nada, si no los meten así, los encadenan, los torturan. Pero sí que son más antiguos que los otros, Andorra y así, los barros, digamos, de un cuarto moderno son bastante recientes, desde los años 80, así que empiezan a escasas cosas. Son, son, tienen como reminiscencias del pasado. Tienen reminiscencias del pasado, sí. Claro, 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 claro. Es increíble que la verdad son Estados estables, pacíficos. Dice sin sentido, por ejemplo, Wemmer, Michael Wemmer, en su libro, The Problem of Political Authority, lo que dice es que la anarquía, y eso también es lo que dice Hoppe, la anarquía no es una cosa de quitar la raíz, ya está la anarquía, será una evolución hacia el futuro, fruto de la civilización, porque Hoppe, el libro, le da mucha importancia a la civilización, al proceso lento de que los seres humanos se civilice. Y se puede civilizar y se puede descivilizar. Claro. Pero el proceso de civilización es lento, dice que esos pequeños países pueden ser como una avanzadilla de la libertad, en el sentido de que están rodeados también de países muy civilizados, muy en el sentido europeano, muy civilizados, muy tranquilos, muy pacíficos, muy prósteros, en el sentido que si se pusiera la anarquía en Liechtenstein o en Mónaco, sobre todo en Liechtenstein, es muy improbable que ese país fuera invadido por sus vecinos, sino que los respetarían y podría servir como un campo de ejemplo de microestados para los demás. Claro, claro. Claro, como... Que se llegara allí, de hecho, Liechten debe ser de los países que se aproximan más, porque tienen derecho a la asociación en cada uno de sus pueblos. Claro, que eso es espectacular, en realidad, en términos de política actual, cuando uno ve los problemas... Ya hay un microestado de 50 o 60 mil habitantes, no sé exactamente cuántos tienen, pero cada uno de sus pueblos tiene 4 o 5 mil. Claro. Y tienen derecho de la asociación. Claro, si empezaran a hacer estos pueblos algún día ejercer ese derecho, empezaran a quedarse pequeños espacios y aquello funcionase bien, sería un ejemplo. Además, en esos casos donde se puede ver perfectamente que está tan próximo el gobierno, que es tan relativamente reducido, que tú puedes funcionar sin él, lo puedes ver de forma práctica. Eso me trae a la mesa una pregunta que me interesa, no para los microestados, que son como formas políticas súper interesantes, sino para los estados convencionales. Un mecanismo de civilización pro-liberal en los estados convencionales podría ser la descentralización radical, porque un poco lo que se observa en Liechtenstein es que el gobierno, a pesar de ser monárquico, disfruta de cierto consentimiento de la gente, porque esa gente está muy cerca del tomador de decisiones. Y se puede autodeterminar fácilmente del tomador de decisiones. Y tiene fácil acceso y controlar los gastos, porque los gastos se ven y les cuestan en su bolsillo directamente. Es más optimizador. Porque decía antes, cuando hablamos de la monarquía, claro, una monarquía, escoger a Francia, escoger a España y ponerle a la monarquía. Eso es imposible. Claro, la gente piensa en eso, y que iba a ser español es igual, pero sí, que iba a ser todo igual. Entonces, por eso dice, es un apriori que yo no comparto. No, es que las comunidades de un millón de personas, ¿por qué te cae una comunidad de un millón de personas? Claro. Para autogobernarse. Porque, desde hace un millón de personas o mil millones de personas para comerciar, pero no para resolver tus problemas vitales de día a día. Claro. Estos microestados demuestran que tus problemas vitales cotidianos se resuelven perfectamente con un microestado. Si tú tienes agua, luz en la casa o le falta, en los países, agua a la gente en la casa. No tienen luz o no tienen teléfono. Es capaz de resolverlo porque son problemas se resuelven con el mercado y los pequeños problemas de acción colectiva que puedan tener entre ellos como hacemos una carretera, hacemos una cosa así, no resuelven entre pocos. Claro. Y eso es capaz de resolverlo y no necesitan un millón de personas para hacerlo. Y no solo de resolverlo, de estar interconectados con los grandes. Es que no es un millón, esas pequeños personas están interconectadas con todo el mundo a través del comercio. Pero lo que necesitan, a nivel local, lo tienen localmente. Si necesitan un teléfono chino, necesitan algún producto, un metal que no vaya allí, lo compran. Claro. Claro. pero yo pensando en un país como el nuestro, como aquí donde estamos grabando en Guatemala, que es un país que tiene muchos retos y que no se discute, por ejemplo, el tema de la descentralización y del federalismo fiscal. Que podría ser un camino no solo para corresponsabilizar a los ciudadanos, sino también para construir una sociedad más abierta y más libre. Porque evidentemente, cuando yo soy consciente de que me cuesta una cosa, protesto más para que no me espolien. al partido de la vuelta, el gobernante Cuauhtémalt aún por encima no puede repetir. Cuauhtémalt, como podemos estar cuatro años y dice que desentraliza y le quitas todo lo que tiene. Claro. Le quitas buena parte del poder que tiene, tanto como luchó para llegar hasta allí y ahora los que tiene sus cuatro añitos se los vas a quitar dándole de poder a los regentes. Entonces, no va a tener eso. Claro. Es muy importante que quiera hacer ese tipo de cosas. A lo mejor un gobernante a largo plazo podría tener otra visión, pero él desde luego no, un gobernante a corto plazo no. Claro, que desde la élite política hay poco incentivo para avanzar en ese sentido. Ese debate, por ejemplo, no solo de la democracia, después se pueden extender a cosas como la limitación de mandatos y otro tipo de debates políticos de este estilo que tienen que ver con el tiempo. Y ver en qué medida el problema de mandato también afecta temporalmente todos los fenómenos de pato cojo americanos, todos los fenómenos del sexenio mexicano, qué pasa allí, son menos corruptos, son más sanos, cómo se burla todo eso, acabamos de verlo en Nicaragua, estamos viendo como se burla eso, colocando, si yo no soy presidente coloco a mi mujer, después Obama colocará la suya, claro, definitivamente, ya está preparando la hija de cliente para política, el tiempo no solo afecta a la forma, el tiempo afecta a cómo los actores dentro de la forma se comportan de actuar, claro, cómo definitivamente sirve, porque el tiempo condiciona a los grupos de presión, a los miembros del ejecutivo, a los miembros del legislativo, cómo atacar eso para que muchos de nuestros televidentes se interesen por el análisis de estas cuestiones, ¿no? Incluso afecta la propia coherencia de las políticas, es un problema que tiene el ritmo temporal que tienen las políticas modernas, que usted está haciendo una política y está empezando a hacer, llega otro gobierno y la cambia, ni siquiera a lo mejor cuando a cuatro años, a lo mejor cuando a cuatro años, basta con un cambio en el ministro, hay un cambio en la experiencia del gobierno, afecta mucho a que consigue a que sean los actores permanentes que tengan más influencia política, los lobes establecidos o los burlaces. Claro, al final, en los sistemas, digamos, actuales, son los que están 24 horas, siete días a la semana los que controlan el sistema. Y eso, eso me parece muy interesante, porque muchas veces hablamos mal de los políticos y quizás la esencia perversa del Estado no está tanto en los políticos que son los que rotan. Claro, también será un fenomenal de que los políticos tienen que ser burócratas también, de origen. Como que hay una fusión entre las castas políticas. Es un Estado tecnocrático, una especie de tecnostructura y digamos que los políticos se reclutan entre los propios burócratas porque son los que saben gobernar, al final son los que tienen capacidad de gobierno porque están entrenados de muchos años hacia de ellos realmente la política. Y entre ellos digamos que seleccionan a los más con más capacidad política o los que mejor su parte electoral tengan lo que sea pero dentro de ellos y es una selección interna porque están acostumbrados a hacer ellos la política. Entonces al final acaban casi monopolizando los puestos. Mira el gobierno de España de que está compuesto. Claro, o los europeos. Surge un debate interesante ahí. Surge un debate que puede ser si los políticos provienen de los burócratas las políticas suelen ser más largoplacistas y si no provienen suelen ser cortoplacistas porque aquí sucede un poco lo contrario. La casta política no viene del ámbito burocrático. Tiene debemos estabilidad por más la estabilidad en determinadas políticas es buena o mala. Claro, pero eso ya es una cuestión de contenido, ¿no? Tiene que ser bastante estable porque también en caso de las sucesiones o el cambio de partido tiene que ser por gente parecida a los que ya está. Claro, como que hay una especie de establishment que obviamente gestiona el tiempo en la estabilidad de la política pública aunque sea mala. No es de plutócratas es de tecnócratas y burócratas. ¿Y cuál es el peligro de la tecnocracia? La tecnocracia es un poder muy arrogante porque precisamente porque lo que explicaba Jai es la falta de arrogante como tienen conocimiento técnico son normalmente gente preparada cualificada etcétera tienen que pensar que pueden cambiar el mundo con leyes y con decretos y con planes y quieren reformar la sociedad a su gusto entonces van poco a poco atacando los principios de las sociedades para reformar o reformular a su gusto. Eso lo explica muy bien Paul Gottfried en una trilogía en after liberalismo en multiculturalismo o la política de oculto como gustan de fomentar el multiculturalismo porque el multiculturalismo así las personas rompen rompen las lealtades suyas de grupo y queden en defensa frente al Estado es decir las personas tienen que ser más leales históricamente a sus comunidades Claro si tú rompes esa comunidad obligando a integrar miembros de otras comunidades por ejemplo metes emigrantes en donde están los nativos y metes nativos donde están los emigrantes rompes ambas comunidades no rompes una sola claro y eso lleva a que la lealtad ya no sea tu comunidad sino al Estado sino al Estado y te deja en defenso frente al Estado la estrategia multicultural es una estrategia muy astuta es una estrategia de este estilo por ejemplo claro ahora entonces y esto es clave no no toda dinámica política a largo plazo es positiva para la libertad o sea en realidad no solo es una cuestión de estabilidad a largo plazo es también una cuestión de contenido claro contenido pero es el contenido también de la cosa y al tema que se refiere es decir la estabilidad a largo plazo se entiende que también si el gobernante está a largo plazo en la tecnocracia el gobernante no es propietario ni es propietario de las rentas esa es la diferencia de las rentas que da el puesto de político sino que es a corto plazo claro entonces sí que tiene interés a maximizar la renta a corto plazo patrimonializan a corto plazo y predan rentas y poder aquí no solo no solo es rentas la renta del político no solo dinero sobre todo yo creo que es poder poder entendido como capacidad para manipular la acción de otros que mañana llego y los libros que me gusta ver los estudiantes de España claro 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 básicamente utilizar la agresión para moldear la sociedad al gusto del dominante me gusta un modelo de sociedad que sea así o así que todo el mundo tenga que aplicar claro claro y se pueden corregir digamos un poco de la discusión tecnócratas y demócratas fusionados pueden ser potencialmente muy peligrosos para las libertades por la fatal arrogancia depende que tipo de democracia sea democracia democrática es así lo que no tiene el enemigo del tecnócrata es el populista el populista tipo el que se está pensando a buscar el ejemplo así de política europea de populista el populista que domina muy bien al pueblo es como el pueblo entiende al pueblo que nos gustará no lo que hace pero entiende como es la como quiere entiende como piensa la gente un gran número de salida y gana las elecciones el tecnócrata no sabe mucho de finanzas o sabe mucho como Mario Monti no conecta con la gente y el otro sabe excitar lo que quiere la gente y siempre lo derrota por eso tiene una tensión tremenda entre ellos lo que le pasa a Trump Trump un ejemplo pues será como quiera no está porque me guste mucho claro pero entiende al pueblo claro 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 sabe que hay una demanda insatisfecha y intenta aprovecharla y de que se acosan los otros no los intentos no podemos atrever a hablar como habla el otro entonces la pugna está ahí pero es que Trump derrotó a todos los tecnócrata que se plantaron delante a los jefas jefus entonces estos que con toda la patria el partido no hicieron nada no pudo hacer nada frente a esta cosa que sí que entienden los garruts al pueblo claro claro es que ese tipo de debates a mí me interesa mucho porque claro al final parece que las soluciones a gran parte de los problemas que existen en las democracias actuales pasa por la privatización y fragmentación de las estructuras no queda otra solución o sea parece que jugar a la tecnocracia es un deporte de riesgo incluso además peligroso para la estructura de las libertades y parece que si pensamos en clave grande y no como hablábamos en otras situaciones small is beautiful and efficient hay que pensar en clave pequeña hay que hablar de fragmentación y hay que hablar de privatización como para mantener como mantener la libertad o sea la libertad es en cierto sentido consecuencia de una fragmentación extrema en la que el individuo puede salir y elegir y ver como las administraciones compiten y todo eso no si es una solución la tecnocracia es muy fría y es extraordinariamente intervencionista ahora está primero ya por ejemplo ya gestiona de forma tecnocrática el dinero ahora quiere abolir el dinero físico no sé si por ejemplo nos damos cuenta de las implicaciones que tiene todo eso por ejemplo o alguna persona ya no puede huir simplemente te bloquean la cuenta ya no tienes forma de ir a ningún sitio de llevar tu vida o de viajar a otro país tienes permiso para todos te pueden registrar todo lo que haces y te pueden poner impuestos a los depósitos claro pero ya es una manipulación de ese estilo ya pequeñitas cosas bueno que tienes que llevar un coche eléctrico por fuerza como ya está planteándose en varios países europeos ¿por qué? porque tu coche no vale tienes que tener un coche eléctrico porque todo tiene un programa en su cabeza de cómo tiene que ser la sociedad y obliga a todo el mundo a tenerlo y además afectan a las pequeñas cosas a mí lo que me irrita más por ejemplo yo prefiero que me suban impuestos porque me dejan tranquilo a que me estén todo el día gobernando regulando el comportamiento no es el dinero no me dejan paz que me comporte yo como quieren ellos que sea así una persona sana por ejemplo como sabemos de comer sano que no puedo comer ya mis churrascos cosas y no tengo que ser sano tener así comerlas y con verduras y tal y no fumar no tal y casi hacer deporte y una vida sexual es como mucha invasión de la privacidad de la privacidad regula como es una vida sexual sana claro y te la explica entonces no me gusta el populista tiene sus problemas pero yo no lo veo que se metan esas cosas el quiere pues pedrar o hacerse predatorio y quitar su plata o lo que sea así pero no se meten las cuestiones de controlar y sobre todo no intentar reordenar el mundo no me imagino yo a caciques o a otros políticos así queriendo diseñar el oriente medio o así de una forma hace un año terrible bueno pues con todas estas cuestiones que sin duda despertarán polémica y nuevas diálogos y debates en otros sitios nos despedimos profesor como siempre muchas gracias por el desafío intelectual que representa discutir muchas gracias hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.